Lo habíamos adelantado, Gaby, la entrevista con el doctor César Quelo Dib. ¿Ya asumió o próximo a asumir como director del PAMI local? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? No, no, ya asumí. El día 21 de enero estuvimos en Buenos Aires, donde entregaron ya la resolución. Y luego, unos días después, ya llegó la comunicación oficial acá a la UGL local del PAMI. Y bueno, ya estamos en plena función. Trabajando, nos tocó viajar a hacer trámites ya la semana pasada en Buenos Aires como para ir acelerando de algunas decisiones que hay que ir tomando. ¿Con qué se encontró, doctor, cuando llegó al PAMI? La verdad que la situación es bastante caótica. Esto es, como fue todo a nivel nacional, una serie de deudas. Estoy pidiendo, yo he pedido que se haga una auditoría general como para saber bien, área por área, qué es lo que encuentro y para ver qué es lo que puedo desarrollar desde ahora en adelante. Pero bueno, hubo desidia de muchas cosas, así como a nivel nacional. Aparecieron, por ejemplo, que estuvimos trabajando la semana pasada fuertemente con las bolsas de ostomía, que son para colostomía, para nefrotomía, para distintas enfermedades que la necesitan. Estuvimos trabajando fuertemente, casi 100 personas, 96 de Tucumán no la habían recibido y estaban. Nosotros tuvimos que hacer, cuando nos pasó Buenos Aires, todos los pedidos atrasados, tuvimos que salir a comunicarnos uno por uno. Fue un poco complicado porque muchas veces los teléfonos que nos daban, más del 90% no coincidían. Tuvimos que salir a buscarlo domicilio por domicilio en el interior a través de los agentes sanitarios que tenemos en alguna de las oficinas y acá en Capital por domicilio. Bueno, por ahí es lamentable cuando tuvimos que llegar con alguna noticia y ya el paciente no la necesitaba porque había fallecido. En otro, bueno, por suerte habían logrado superar, ya habían tenido una cirugía reparadora posterior a esto, entonces ya no la necesitaba. Bueno, eso no era tanto el problema, el problema es cuando nos informaban que hacía un mes, dos meses, tres meses, que el paciente que lo necesitaba ya había fallecido cuando hacía tiempo que estaban compradas y en cualquier momento se iban a vencer por no haber sido entregadas. ¿Y esto se debe a desidia, a burocracia? ¿A qué responde? Yo creo que prácticamente es una desidia no haber entregado, porque si ya había pasado la burocracia de compras, que es por ahí lo que nos lleva más tiempo de hacer, ya después viene el tema de las entregas y las compras se hacen por pedido, pedidos que han sido autorizados, que han sido corroborados. Son específicos para pacientes, ¿no? Claro, son pedidos que se han hecho posterior a una cirugía, una cirugía que dejaron, por ahí no, cirugía generalmente intestinal, que no se ha podido dejar conectada como estaba, y bueno, tiene una bolsita a través de la cual se va supliendo la parte del intestino que en ese momento falta, hasta que normalmente si se puede se llega a una cirugía definitiva en donde se vuelve a dejar. Esto es, medicina es un ano contra natura, porque queda por otro lugar, hasta que se puede, si es que la patología lo permite, se vuelve, se restituye a la normalidad. Doctor, nosotros la semana pasada hablábamos con la titular nacional del PAMI, que luego hacía una serie de anuncios, y cuando charlábamos con ella, hacía foco en la atención a los jubilados. Y ella misma decía, manifestaba, que estaban buscando desde esta nueva gestión que tengan una mejor atención, que se los trate con una humanidad mayor a nuestros adultos mayores, principalmente que son afiliados al PAMI. ¿Cómo está esa situación acá? La verdad que siempre nosotros recibimos en el diario muchas quejas también por la atención en la delegación local del PAMI. Sí, la verdad que sí. Lo que usted decía es, como nuestro caballito de batalla, es primero humanizar el PAMI, saber que nosotros trabajamos con personas. Esta es una obra social, la obra social más grande de Latinoamérica. En Tucumán tiene casi 160.000 afiliados, así que saber que trabajamos con personas, con la vida de personas, que esto no es lo que no se hace hoy día, se lo puede hacer mañana, porque generalmente lo que estamos haciendo hoy día tal vez lo tendremos que haber hecho ayer para tratar de garantizar la vida. Entonces tenemos dos ejes. Por un lado, que las personas afiliadas y afiliados que tenemos nosotros en el PAMI se han atendido de la mejor manera, de la manera más rápida posible, evitar dos o tres viajes a las distintas agencias, porque muchas veces, en la mayoría de los casos son personas grandes, algunos tienen o sus familiares pueden acompañarlos, dada la situación económica y laboral, podrán pedir permiso un día para acompañarlos, pero no dos o tres veces que tuviesen que concurrir, eso no se lo puede hacer. Entonces la idea es que la vez que concurran, tratar de solucionarles, porque pagarse un remis depende del lugar que vengan, significa un impacto muy grande, teniendo en cuenta que hasta hoy la jubilación es de alrededor de los 14.000 pesos, y impactar con 1.000 o 2.000 pesos en esto es un gasto muy, pero muy importante. Y también estamos trabajando en otro eje que es revalorizar el personal, nosotros creemos que tenemos un personal que es de excelencia en el PAMI, al cual tenemos que revalorizarlo, que ha sido muy descuidado, y bueno, esto ha llevado y ha hecho un círculo vicioso, personal que no es reconocido, que no es tratado como corresponde, también se descarga por ahí en donde no debe, pero bueno, con la atención también influye. Nosotros en el poco tiempo que llevamos, hemos podido, por ejemplo, en la agencia de acá de la Córdoba, haber hecho mantenimiento y arreglado los aire acondicionados, haber puesto luces, porque prácticamente los boxes donde se atienden casi no se veía por falta de iluminación y lo demás, entonces queremos poner un lugar de trabajo que sea confortable para que el personal tenga todo lo que necesita y para que el afiliado se lleve todo lo que viene a requerir de alguna manera. Y Dalicio mencionaba recién algunos anuncios que se dieron durante la semana pasada en relación a los medicamentos y al acceso de los medicamentos, que es un punto de conflicto siempre en el PAMI. Así es. Primero tuvimos una buena noticia de hace aproximadamente 10 días, que fue regularizar la situación con toda la industria farmacéutica. Veníamos cuando se hace la auditoría, cuando entra la nueva gestión, con una deuda de alrededor de los 19.000 millones de pesos, de los cuales casi 6.000 pertenecían a la industria farmacéutica. Hay que tener en cuenta que cuando se asume se paga en tiempo y forma la segunda quincena de diciembre, se paga enero, pero que da una deuda muy importante de los meses de septiembre, octubre y noviembre. Bueno, eso en los 30 primeros días se pagó en 3 cuotas el 50% de esa deuda. Y después se llegó a un arreglo con un esfuerzo también importante por parte de la industria farmacéutica y de las farmacias para poder ser abonada el otro 50% de alguna manera de común acuerdo. Ese fue un paso importante para evitar el corte de la medicación, tal cual venían en los procesos anteriores. Después teníamos una promesa que había hecho nuestro presidente Alberto Fernández de medicamento gratuito para las personas que realmente lo necesiten. Entonces se trabajó sobre eso y el día viernes, jueves, viernes, ya se hizo el anuncio que se ha armado un Bademecum de 170 medicamentos. Hay que tener en cuenta que esta gestión cambió un poco el eje. Ante el eje o el objetivo de los medicamentos, era un objetivo netamente presupuestario. O sea, dependía del costo del medicamento, si se lo daba o no se lo daba. Esta gestión ha puesto mucho énfasis en que los medicamentos tienen que tener una cuestión de salud. Por eso es que se recurrió a la Organización Mundial de la Salud para ver los medicamentos de mayor impacto y de mayor necesidad de nuestros afiliados. Y sobre eso se realiza este Bademecum, que estamos en plena etapa de instrumentación del mismo y ver cómo se va a ir de alguna manera gestionando para que a partir del 1 de marzo puedan empezar a entrar las recetas que en su gran mayoría son emitidas por los médicos de cabecera o por los especialistas para que sean autorizadas como medicamentos gratuitos y forman parte. Primero del Bademecum y segundo, si la persona que lo pide realmente está en condiciones de recibir un medicamento gratuito. Sabemos que hay personas que por su jubilación, por su situación económica y demás no necesitan. Entonces la idea es que dejemos que ese medicamento se lo lleve la persona que más necesita, la que no está en condiciones de comprar. Claro, también se había anunciado que de todas maneras que iban a sacar algunas restricciones para el acceso a estos medicamentos gratuitos, como por ejemplo que ya sí van a poder acceder a ellos quienes tienen propiedades, porque antes no podían acceder. Lo que pasa es que en algún momento... Tienes algunos bienes, decían vehículos determinados. Claro, se va a ver eso porque por ahí se decía, no se le puede dar porque tiene un vehículo. Muchas veces los vehículos que se tienen son vehículos de muchos años de antigüedad, muchas veces no son vehículos propios, sino que por diferentes motivos algún hijo le ha puesto a nombre de sus padres y lo demás, entonces eso impedía que lo compren. No es lo mismo tener un vehículo común y corriente que lo conocemos de hace 10 o 15 años de antigüedad, que tener uno de primera marca, algún importado del año pasado. Entonces seguramente la situación es totalmente distinta para aquello. Por eso le digo, la idea es que los medicamentos lleguen a las personas que realmente lo necesitan. Doctor, usted habló recién de una auditoría que le gustaría ordenar para tratar de ver la situación. ¿Van a revisar los prestadores, sobre todo desde el interior? Porque siempre hay como muchas quejas en relación a eso. Yo ya me reuní y le pedí que vayan trabajando a la gente de la Asociación de Médicos de Cabecera. Ya trabajamos con ellos, que es el que nuclea el 93% de los médicos prestadores a nivel de médicos de cabecera de toda nuestra provincia. Para que vamos viendo en cuanto al horario que tienen que prestar, a las cantidades de horas conforme a la cantidad de cápita, ver dónde no estamos teniendo, porque muchas veces los médicos de cabecera la cantidad de cápita que tienen es muy elevada. Pero bueno, si en ese lugar del interior no hay otro médico, tienen que ir las cápitas para el único médico que está. Bueno, por más esfuerzo que haga el médico, muchas veces no puede brindar la situación. Entonces trataremos de trabajar con la Asociación de Médicos de Cabecera buscando nuevos médicos que puedan instalarse y que nosotros le podamos dar una cápita para que al médico también le sea rentable. El médico que tiene que ir de acá a algún lugar del interior tiene que alquilar su consultorio, tiene ciertos gastos fijos que si no tiene una cápita que mínimamente le permita de entrada cubrir esos gastos y los gastos de traslado no lo pueden hacer. Más allá de la cápita, o sea, de la cantidad de gente asignada a cada médico de cabecera, ¿el ingreso es relativamente acorde a la tarea que realizan los médicos de cabecera? Están teniendo un ingreso que sí es, que se compone de una suma fija que tiene la cápita, más la receta, la cantidad de atenciones, un plus que se daba para todos aquellos pacientes que habían retirado su tarjeta, aquellos que tenían un póner y que la hacían, digamos, de toda esa manera se compone la cápita. Le pregunto esto, perdón que lo interrumpa, doctor, usted es médico, conoce también el tema, porque lamentablemente hay muchos o varios médicos de cabecera que realizan el trabajo de médicos de cabecera con cierta comodidad o desidia, si se quiere, no cumpliendo por ahí muchas veces los horarios, con larguísimas esperas para los pacientes. Bueno, la idea es cambiarlo, hay que tener en cuenta, yo al tema lo conozco porque yo hasta antes de asumir como legislador en diciembre del 2017, hasta ese día que se me bloquea la matrícula, yo he sido médico de cabecera de PAMI durante casi 20 años que venía ejerciendo como médico de cabecera. Primero tenemos que tener en cuenta que la obra social hace un esfuerzo grande para pagar todo lo que puede y lo que quiere que tener un médico de excelencia capacitado para tal. Muchas veces tal vez no sea lo que cada uno nos gustaría cobrar, eso también pasa porque nos gustaría tener una cápita mayor, que en estos momentos por ahí ante la situación económica no se puede, pero la obra social hace grandes esfuerzos para pagar, entonces lo que le pedimos es que medianamente cumplan. Si hay alguien que no está de acuerdo, es como que usted, si acá le estuvieran pagando sueldo y usted no está de acuerdo, es muy fácil, renuncia y seguramente hay mucha gente que está queriéndolo cubrir a ese cargo. Entonces yo he hablado esto con el titular de la Asociación de Médicos de Cabecera para decir, bueno, si nos comprometemos a atender una cápita de 300, 400, 500 personas, que la atendamos como corresponda en el horario que corresponda, ya sabemos de antemano cuál va a ser aproximadamente el sueldo, porque como les decía, se compone de distintos ítems para tenerlo, pero la base está dentro de eso entonces para que se atienda. Y después estamos trabajando con el segundo nivel que si bien ahí es donde por ahí se dan mayores demoras en el tema de cuando se da a los especialistas. Nosotros tenemos una provincia en donde la mayor parte está concentrada casi en la capital, todo lo que es un nivel de complejidad mayor, entonces por ahí cuesta a los afiliados del interior tener que movilizarse, ya sea por un estudio por imágenes, llámese una tomografía, llámese una resonancia, son pocos los centros que tenemos en el interior de la provincia, entonces la idea es que una vez que logremos organizar, eso lo hablábamos en Buenos Aires, empezar a trabajar sobre un mapa prestacional para decir que cada afiliado concurre al médico y al centro que lo debe atender a segundo nivel, que sea el más cercano a su domicilio. Muchas veces se da que el paciente vive, por decirle, si nos referimos a la capital, vive en la zona norte y está asignada a su cápita a un sanatorio de la zona sur, entonces podemos de alguna manera el de la zona norte que lo atiendan en zona norte, el de la zona sur en la zona sur. Creo que esto con un trabajo de programación, como le decía, un mapa prestacional, podemos ir de a poco solucionando estos temas que por ahí nos parecen intrascendentes, pero para alguien que no se puede movilizar solo y que necesita trasladarse, entonces no es lo mismo trasladarse a 3 cuadras de su casa que tener que cruzar toda la ciudad para llegar, y eso es lo que estamos hablando dentro de las 4 avenidas. Si nos vamos más al interior, los problemas son mayores.